hola qué tal muy buenas a todos hoy este vídeo va a tratar sobre consejos de cómo poder mantener un césped en unas condiciones óptimas bueno vamos a empezar con cuatro consejos que a mí no me dieron y que he tenido que aprender a base de a base de horas empezamos mira vamos a empezar conforme va el año o sea mantenimientos desde principio de año hasta final de año yo lo que suelo hacer es para marzo sobre marzo medios de marzo principios de abril lo que hago es un primero hago un corte porque ya con el invierno crece poco después pero algo crece se le hace un primer corte lo suelo cortar bastante básico el césped y abono una mano buena de abono con un abono compuesto yo suelo abonar con 15 15 15 o triple 15 lo que se llama después de eso un buen riego y si el césped estaría con mucha mala hierba estaría muy reseco o habría calva si veis que el césped no sale adelante yo os aconsejo un escarificado si no tenéis máquina de escarificar como me pasa a mí hay centros que las alquilan no es caro el alquiler os lo aconsejo en carecidamente este césped estaba muy muy mal muy mal porque había mucha hierba mucha mala hierba había muchas zonas de calvas y me dijeron hace lo que vas a ganar y la verdad es que el césped no tiene nada que ver como estaba antes de como estaba antes a como está ahora luego una vez hecho eso a principios de año ya es ya lo hemos cortado hemos hecho el escarificado sería falta y hemos abonado una vez que hemos hecho eso ya no es más que regar regar y cortar y luego sobre finales de septiembre octubre mediados de octubre ya hay que hacer otro abonado para que coja fuerza para pasar todo el invierno yo solo hacer el mismo abonado con 15 15 15 y si veo entre año hablamos de junio julio que el césped no termina de de estar verde o todo verde que debería estar yo lo que hago es una mano de urea metes una mano de urea todo el césped y enseguida se pone verde 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 porque al final es el nitrógeno metes nitrógeno y se pone muy verde muy bonito pero nada simplemente es esto ya te digo que no es más que dos veces al año abonar hacer un buen corte a principios de año para que vuelva a tirar fuerte desde abajo el césped y si hace falta un escarificado o un par de escarificados en el año uno a principios de año y otro a finales de año sobre octubre noviembre punto no hace falta más no hace falta más simplemente no abandonarlo estos son mis consejos gracias